Música Y músico y cancion le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé pegó a muchilaca, le echó a burundaca, le echó a los pies. Porque Borondongo le dio a Bernabé Porque Bernabé le pegó a Muchilanga Porque Muchilanga le echó a Borondanga Porque Borondanga le echó a Borondanga Porque Borondongo le dio a Bernabé Porque Bernabé le pegó a Muchilanga Porque Muchilanga le echó a Borondanga Porque Muchilanga le echó a Borondanga Porque Borondanga le hincha a los pies Songo le dio a Borondongo Borondongo le dio a Bernabé Porque Bernabé le pegó a Muchilanga Porque Muchilanga le echó a Borondanga Le hincha a los pies Socor le dio a Borondanga Borondongo le dio a Bernabé El tapete va mucho y nada le echó a Burundana, le echó a los chiles Madambela, practica el amor No entiendan lo malo porque su hermano se vive mejor Madambela, practica el amor No entiendan lo malo porque su hermano se vive mejor Burundana